¡Ahhh! ¡Así va a partir de pasar! ¡Ahhh! Hola a todo el mundo, acá Juan y Zurita Hoy día el día amaneció muy lindo y ahora está muy nublado, ojalá no nos pille la lluvia Vamos camino a hacer street ahora, vamos con toda la crew como pueden ver El día está perfecto para andar, está en el mejor clima que podríamos desear, así que veamos que sale de bueno Acabamos de llegar al primer spot, ¿quién va a hacer el primer clip? ¡Yo! ¡Yo! Bar Spin Wall Race, 180 Nauhan ¡Ahhh! ¡Así va a partir de pasar! ¡Ahhh! ¡Así va a partir de pasar! ¿Qué te pasó? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Uff! ¡Chaca! ¡Uuu! 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 ¡Ya sepa, y bueno! ¡Ese me hallo! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Eee! ¡Eee! ¡Uuu! 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 Un clip con Damián Céspedes Ya, nose funk y fue un, con un nose hard Dale ¡Uuu! 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 Encontramos un bloque de cemento y estos locos los están como tratando de mover o usándolos para algo ¿Qué están haciendo? Haciendo un cajón World Re 180 Dale Nacho ahora está haciendo un OPPO World Ride OPPO 180 Casi cayéndose Nacho Infante está haciendo una pasada, ahora vamos Está haciendo Veamos qué hace OPPO World Ride OPPO 180 FAKEY OPPO Sigue World Ride Look Down, señores Tremendo Look Down Randy es mi abuelo Pichar a mi papá Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo capítulo Y recuerden comentar ideas para los próximos episodios ¿Ya? Saludos